Entendeme que viene mi TAI. Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, Pa? Cuando las cajas vuelvan a tragarse a ti misma, te da la otra mitad. Bueno, soy Vicky Ramírez, soy de Paraguay, soy productora de cine, de audiovisual y de las cosas que me enamoran. Como uno produce de todo. Bueno, estamos aquí porque Paraguay es país invitado del Festival de Málaga. Y bueno, eso es un orgullo, realmente es maravilloso lo que estamos viviendo como país al estar en un festival tan importante. Bueno, realmente que Paraguay sea país invitado en un festival como el de Málaga, creo que es una vitrina muy importante. No solamente internacional, porque a veces uno piensa, salimos afuera y nos ven afuera. También es muy importante para ver todo el esfuerzo que se estuvo haciendo a lo largo de estos años. Como lo vinimos trabajando con un grupo muy grande de gente que cree en contar historias paraguayas. Entonces creo que la posibilidad es de políticas públicas, de aunar esfuerzos, de sentarnos en una mesa todos juntos y decidir poder contar historias de Paraguay. Es como que en este tiempo estuvimos dando pasos, pero que nos miren desde afuera, nos inviten desde afuera. También nos da la posibilidad de que se conozca, se pueda presentar al país y que obviamente puedan ver nuestras producciones. Que nos conozcan. Creo que Paraguay hoy es un gran interrogante en muchos lugares. Entonces uno dice, soy paraguaya y la gente es como que dice, ¿de dónde? ¿Qué hay? Y tener cine significa poder contestar esa pregunta. O sea, invitarlos a ver una película. Siete Cajas se produjo hace 12 años. Estábamos en febrero de hace 11 años nominados a los Goya. Y era como, wow, una película que pensábamos que solamente la haríamos para Paraguay. De repente tuvimos una gran vitrina en premios, en nominaciones. San Sebastián fue genial porque fue antes del estreno, nos ayudó a terminar la película. Porque en ese momento las políticas públicas eran casi escasas. O sea, teníamos, nosotros sí buscábamos gente que apoye la película. Hemos tenido fondos, pero mínimos. O sea, realmente era una inversión casi una quijotada de los que quisimos hacer la película y de los que creyeron en que podíamos hacer la película. El fondo más grande que tuvimos en ese momento era de un banco. Entonces imagínate hacer una película porque conseguís un fondo privado y eso nos impulsó a lograr la película. Por supuesto que las políticas públicas son necesarias, pero creo que lo que más le serviría a Paraguay es que la gente se pregunte quién es Paraguay. Me encantó ver en las calles ahora de Málaga venir caminando y decir, hola, soy Paraguay. O sea, si tengo que remontarme atrás, David, es decir, 20 años atrás no podíamos soñar con tener un hola, soy Paraguay porque ¿qué teníamos para mostrar? Si bien es cierto, hay gente que viene trabajando de mucho antes. Hay como años atrás tratando de contar historias paraguayas. Pero la verdad es que a partir de Hamaca Paraguaya, Cuchillo de Palo, Siete Cajas, Las Herederas, puedo citar un montón de películas que han tocado muy fuerte también internacionalmente, no solamente nacional, o directores consagrados, actores que se deciden por la carrera actoral y decir, quiero ser actor. Entonces me parece que eso es sumamente importante. La verdad es que la oportunidad de producir en Paraguay me tocó a mí hacer un poquito de producción. Primero uno viene porque tiene que vivir de algo y del cine no podíamos vivir. Entonces yo produje muchos años televisión y eso me acercó al cine. Me acercó a la dupla de Maneglia-Shemory con Siete Cajas que ellos, me acuerdo que me invitaron a un café y me dijeron, Vicky, soñamos vivir de la ficción. Entonces imagínate que para producir Siete Cajas nos remontamos años atrás con la producción de dos series en televisión anteriores a Siete Cajas. ¿Por qué? Porque yo le decía, ¿con quiénes vamos a ser? ¿Quiénes van a ser los actores? Entonces formamos equipo técnico, formamos la visión de poder contar una historia en la pantalla chica para después soñar hacer. O sea, un poco una visión de productora, decir que no se nos corte la torta, la leche o algo antes de empezar. Digamos que empezamos de a poco y eso les dio a ellos una plataforma muy visible. ¿Quiénes son? Una dupla que vino haciendo éxito en la pantalla chica y llegaba con una historia para la pantalla grande. Realmente Siete Cajas fue genial, fue un logro gigante. Y después de años fui invitada por Hate Films a producir tres películas. La primera de Leal, que fue la primera película paraguaya en Netflix. Fue un súper orgullo genial que nos sucedió, ¿verdad? Y por otro lado también produje una coproducción con Argentina, gracias a Gauchito. Llegó al grupo de Hate Films y Hate me decía, Vicky, ¿será que se puede producir una coproducción con Argentina? Era como un impensable. ¿Qué nos busquen? Me acuerdo que eran cuatro escenas de la guerra de la Triple Alianza que querían venir a rodar. Y bueno, siendo un poco audaces, fuimos mostrando. En ese momento la economía permitía que nosotros seamos más baratos y la producción se muda a Paraguay a rodar la película completa. Eso fue genial también porque formó un montón de gente. Vinieron cabezas de técnicas de Argentina que marcaron también una manera de hacer, una manera rápida de poder realizar. Quizás nosotros con otras experiencias era como más lento. Y luego hicimos Pedro Undercover, que fue una película de humor, de un personaje muy querible de la pantalla chica, de la tele. Donde se generó la necesidad de contar unas historias que nos hagan reír de nosotros mismos. Bueno, llegó el COVID y la película estaba casi lista y tuvo que esperar un año. Realmente creo que hablar de éxito después del COVID no se puede hablar de éxito de taquilla. Todavía está forzando mucho, pero dio muchas satisfacciones. Entonces, bueno, y después ahora Leal 2. Ahora Paraguay forma parte de la ruta de la coca que va a Europa. Hay que allanar esa fábrica. Directora Graciela Güero. La famosa Betty Jara. Hace dos días que perdí toda comunicación con mi agente encubierta. Que si no había Leal 1 no se podía hacer el 2. Entonces, bueno, sigue la máquina funcionando. Yo creo que son grandes avances que hemos tenido. Paraguay no tenía su cuota en Ibermedia. Ahora la tiene y es muy importante. No teníamos ley de cine, David. No teníamos instituto de cine. Esto es muy nuevo. Tiene cinco años y medio. O sea, imagínate que yo te estoy hablando de Siete Cajas y pasaron 11 años desde los Goya. 12 años de su estreno. Conquistamos muchas cosas. Realmente es una satisfacción muy grande. Yo me siento como la más veterana de todo lo que viene acá, digamos. En el sentido de que ya hay otras generaciones que están contando sus historias. Hay otros proyectos que yo ni conozco. Que, bueno, me vengo a enterar. Pero realmente creo que es fabuloso contar con un iberespacio de un ibercontinente que realmente facilita. Porque hablamos de las mismas historias. Nos conocemos, estamos. Paraguay todavía le falta la política pública. Porque ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué me das? ¿Qué gano? ¿Por qué Paraguay entra en esta historia? Y creo que el Festival de Málaga juntó un montón de ganas de políticas públicas reales. Si vos mirás hoy el stand, vas a ver un montón de institutos, ministerios sumados al cine. Y esto es muy nuevo. Digamos que el cine se lo vea como política pública. Es una conquista. ¿Por qué? Porque creo que los contadores de historias hicimos bien la tarea también. Entonces, hoy se suman ellos y podemos decir que podemos tener mayores incentivos. Que una producción venga de afuera, pueda ejercer la maquila, por ejemplo, dentro del país. O que se refuerce con alguna posibilidad de descargar algún impuesto. Todavía no está todo escrito. Lo estamos haciendo. Pero es como que nosotros nos caracterizamos por, mientras andar, escribir la historia. Entonces, creo que estas cosas son muy buenas. Me pasaba el año pasado que se estrenó ADN Docrimen, que es una serie brasilera que tuvo muchísimo éxito. También fue una producción de Netflix. Yo estuve como productora paraguaya. No pudimos traerlos a rodar a Paraguay. Pero la historia pasaba en Paraguay. Entonces, todavía quedan algunos pendientes de que Brasil elija cruzar la frontera. Elija Ciudad del Este y no Foz. O elija Paraguay, Asunción o lo que le quede. Y no San Pablo dentro de un gran estudio. Quizás faltan políticas, falta infraestructura. También sabemos que las necesidades técnicas o las exigencias técnicas hoy de las plataformas son cada vez más elevadas. Y si tenemos que hablar de inversión, no podemos pedir que en un país tan pequeño como el nuestro estemos de punta. Si bien estamos con una tecnología de punta, pero para un mercado muy pequeño. Entonces, cuando me dicen, se va a rodar, necesitamos tres cámaras iguales, y quizás todavía Paraguay no tiene eso. Pero estoy segura de que las fronteras se van a abrir, de que la gente va a poder meter y sacar sus... Porque eso es lo que permite, por ejemplo, la ley de Maquila, que la vienen trabajando hace muchos años los textiles. Entonces, bueno, que ahora se prenda la luz, el semáforo verde para la industria del cine me parece súper interesante. Yo creo que sí, creo que son un ejemplo todos los países que están alrededor, los que cada vez producen más. Y creo que lo que nos caracteriza como país quizás es... quizás venimos de atrás, pero siempre miramos lo que ya se hizo. Aprendemos de nuestros vecinos. Paraguay es... podemos hablar de la parte, no sé, de economía. Tenemos dos grandes como Brasil y Argentina, que fueron duros años para ambos países. Paraguay se mantuvo con una macroeconomía estable, seguimos teniendo el guaraní con una cantidad de ceros, que a la gente como el que le da miedo, pero es una de las monedas más estables de América. Entonces, realmente creo que en este momento hay que copiar. Creo que Uruguay está como a la cabeza, ha hecho muy buen trabajo, tiene un hub de producción, quizás todavía está más pensado para afuera que para adentro. Habría que ver ahí cómo hacer. Creo que Paraguay tiene muchas historias que contar, David. Entonces, me parece que lo que copiemos ojalá sea para seguir contando nuestras propias historias. Porque si me remonto a 20 años atrás y antes, ¿por qué no hablar de Carlos Ayer o hablar de gente como Hugo Amarra, que hacía un festival de cine y nos mostraba posibilidades de poder ver otro cine? Yo estoy haciendo la producción ejecutiva de un proyecto que se llama Cine de Barrio Pequeña Sala para 22 Personas en Asunción, con un cine de repertorio de Marcelo Martínez y un espacio dedicado a que se muestre otro tipo de cine. Porque lo que queremos es que tanto las plataformas como los cines convencionales o comerciales no invadan la mente de nuestros realizadores y que ellos puedan encontrar qué quieren contar y cómo lo van a contar. Entonces, si tenemos que pensar en estos 15 o 20 años, hamaca paraguaya, cuchillo de palo, siete cajas, las herederas, tiempo nublado, puedo citar un montón de gente, tanto de productores como Carlos González Brum, Fata Pila, que nos juntaba haciendo tele en una productora que se llamaba Alta Producciones, donde nos conocimos con Juanca, con Tana, con Richard, con Marcelo, con Paz Encina. Y ahí era como que él nos prestaba las cámaras y nos prestaba la isla porque ellos hacían sus cortos. Hay una cuna de mucho esfuerzo y de mucho trabajo que hoy se materializa con una ley que tiene cinco años y medio, un instituto a quien le exigimos, porque yo soy súper exigente, pero también le respaldamos en el momento que ellos necesitan, porque tener un instituto, tener una ley que nos hace, nos garantiza a nosotros tener un respaldo, tener políticas públicas, tener fondos, poder sentarnos a la mesa y que los gobiernos de turno puedan estudiar qué leyes y qué fomento tiene que haber para una industria que mueve tanto. Porque finalmente un país que no tiene cine es un país sin memoria y eso es lo más importante. Cuando a mí me preguntan, yo vivo hace cinco meses en Madrid y me preguntan, Vicky, ¿y qué puedo ver de Paraguay? Y bueno, ahí tenemos que empezar a mandar esas historias y esas películas como Las Herederas o como tantas películas que han relatado una dura historia de Paraguay. Porque también tenemos que decir que tenemos una memoria que contar y no es fácil, digamos, ser paraguayo, estar y vivir todas las épocas que nos tocó vivir. Creo que si me preguntabas qué soñaría, soñaría con hacer una película de la guerra, de la gran guerra, porque todas las que tenemos son relatadas por otros, no por nosotros. Entonces, pero claro, a mí me preguntan, Vicky, ¿podemos hacer una película de la guerra, de la triple alianza? Y yo lo único que pienso es en la cantidad de ceros que va a tener esa producción. Entonces, esto nos ayuda, indudablemente nos ayuda. Estar acá, para mí como productora, y codearme con gente que hace grandes películas, lo único que pienso es de qué manera tejer ese puente de Iberoamérica, porque seguimos siendo Iberoamérica, Portugal, España y todos los países de América Latina. Yo creo que va a ser así, David. Creo que están dadas las condiciones. Fue mucho trabajo el de una generación que impulsó esto. De verdad, hablar de Paz Encina, de Marcelo Martínez, de Juan Camaneglia, de Tana Shembori, de Richard Cariaga, de Gaby Sabaté, de productores, actrices, actores, directores, que se han jugado por decir yo creo y quiero hacer cine. Entonces, me parece que vamos a estar, no puede faltar. Ya nos pasó, porque hace un tiempo que Paraguay no es seleccionado con sus películas en Ibermedia. Entonces, esa escasez o esa falta también es una llamada a atención. Entonces, es como que nos ponemos las pilas. Hoy hay gente que viene acá, sí, apostando, que el país apuesta por ellos. Pero también hay gente que se sumó a venir, porque saben que acá pasa mucho. Entonces, hay muchos paraguayos dando vueltas. Entonces, me parece fantástico que esto ocurra y que siga ocurriendo. Porque de aquí pueden salir muchas historias más.